¿Sabés que sos un boludo vos? No aprendiste nada todavía, parece. Sí, ya sé. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Me parece que no lo supieras, viejo. Yo te digo, están muy mal las cosas con vos. Están todos muy bien. Yo te lo digo, no sé, hace lo que quieras. Vos sos muy pendejo todavía. Ya te vas a dejar salir a la calle y enfrentarte con las mierdas que pasan en la vida. Y te van a empezar a tocar a vos, a pasar a vos. Y vas a desear que estos boludos, estos 5.000 millones de boludos que rezan en todo el mundo, tengan razón. Y que Dios finalmente exista, ¿sabés?